La temporada que más ha cambiado Warzone y la temporada con más innovaciones después de 5 meses de este Battle Royale y 10 meses de juego. Las armas, el mapa, el gameplay y el estado de juego han ido evolucionando de cierta manera para que Infinity Ward haya dejado esta temporada en probablemente el mejor momento jugable de Warzone. Antes de ver todo eso os hablo rápidamente de Uniconverter, un convertidor de vídeo de los mismos desarrolladores de Filmora, el programa de edición del que os hablé el otro día. Que muchas veces necesitas cambiar el formato de los archivos, la resolución, comprimir el tamaño o algún ajuste más y con este software lo puedes hacer perfectamente. Al igual que Filmora tienes una versión gratuita y otra de pago con funciones ampliadas. Con esta última puedes convertir cualquier tipo de archivo y como veis a cualquier formato que los tiene todos. Tiene un montón de ajustes y diferentes codecs en función de lo que necesites. También puedes hacer GIFs, grabar la pantalla del ordenador o incluso transferir archivos del móvil que con la interfaz que tiene se hace sencillo. Incluso tiene una parte muy interesante que te deja descargar los vídeos de varias páginas de internet. De esto que necesitas descargar un vídeo de YouTube, pues simplemente con pegar el link en el programa y escoger la configuración ya estaría. Lo que sí es que la versión de pago está bastante más completa en estas funciones ya que te descarga hasta 4K y sin límite de archivos. Sirve tanto para Windows como para Mac, así que en el caso de que os interese tendréis en primera línea de la descripción de este vídeo los links para descargarlo. Volviendo a Warzone, hay que empezar por una de las implementaciones que más destellos de diversión ha dado. La propuesta de Mini Royale. Mini Royale cuando lo he jugado me ha encantado como modo porque con la duración que tiene es como jugar un buscar y destruir continuo durante 6-7 minutos. Es muy divertido porque es muy rápido y no hay esperas. Puedes jugar muchas partidas y darle diversidad a cada una de ellas porque dura lo necesario y cada una es en un sitio del mapa diferente. Así que es muy difícil que se haga repetitivo. Lo cual me lleva a lo siguiente que es ¿Qué pasaría si en Warzone se reduciesen los tiempos de la tormenta? Es decir que en el primer punto, en el segundo o incluso en el tercero se fuese a mucho más ritmo. En vez de 3 minutos, 1 y medio. La gente solo tendría que estar más pendiente de la tormenta al principio y le daría muchísimo más ritmo a todas las partidas. También está claro que para muchos la gracia de estos Battle Royale es que haya momentos pausados y de tranquilidad. Pero es un hecho que incluso para probarlo en un nuevo modo no estaría nada mal. Las actualizaciones del tren y del estadio son un gran paso. Ojalá hubiesen venido antes y signifiquen que se van a hacer cambios más rápido por el mapa. Porque es una mecánica de actualización que mola mucho. Desde los pequeños detalles como que el sonido del tren esté pulido al máximo y estando en downtown. Cuando suena la bocina del tren parece que está en tu habitación. Hasta el otro día de repente abrir Twitter y ver a Paul Pogba haciendo una acción publicitaria con Activision. La idea de que el estadio se abriese y las gradas estuvieran muy a mano para la gente quedándose estática ahí. Me daba cierto rechazo pero después de probarlo es infinitamente mejor. Así que como ha estado cerrado todos estos meses. Le da mucho más aire a esa zona y me sorprenden de hecho lo detallado que han dejado todos los espacios hasta los aparcamientos. Que eso nos relaciona con lo siguiente. Si veníamos de una temporada en la que se habían trabajado mucho los menús con una sutileza con Chernobyl y la noria de fondo. Nos vamos a un genérico parking de fondo que no transmite nada. Con la de sitios interesantes que hay y nos encierran ahí. Eso no me mola demasiado. Por otro lado la estación de tren me recuerda tanto a Terminal que no hay que ponerle ni una pega. Es un sitio con más loot, con otra oportunidad de camino en caso de que cierre la tormenta por ahí. Y por supuesto hay que comentar otra de las cosas que me han ganado de la actualización. Han metido mi arma favorita de toda la saga. La AN-94. Hay que entender que no será como la de Black Ops 2 porque es difícil hacerla así otra vez. Y Warzone no es el mismo estilo de juego. Pero poco a poco la voy probando y aunque no es la Grau me divierte jugar con ella muchísimo. Y de todo va eso. De divertirse. Es como que vayan a meter a Fernando Torres en FIFA 21. Que irá mejor o peor en el juego pues vale. Pero que lo voy a fichar y me voy a divertir con él más que cualquier otro está muy claro. Así que por eso me gustan a mí estas cosas de remasterizar mapas o traer armas de vuelta como hizo Black Ops 4 con Summit, Jungle y Slums en su momento. Que a mí me da igual si son mapas que tienen 100 años que me voy a divertir muchísimo con ellos. Así que ojalá sigan trayendo armas míticas como, si me ocurren así, la M8A1, la ACR o lo que lo cambiaría todo. El Intervention. ¿Os imagináis simplemente Warzone con el Intervention? Creo que de las 10 clases que te dejan crear, ese francotirador estaría en las 10. Y luego está otra cosa súper importante. Las armas del suelo. En las últimas temporadas lo están haciendo bastante balanceado. Y entre ellas está la P90 que la estoy probando últimamente. Y es un subfusil espectacular. Así que el loot de los cofres y unas armas muy buenas en el suelo se ven frenados por un gulag. En el que volvemos a tener armas bastante malas. Creo que el gulag estuvo en su mejor momento cuando había fusiles y subfusiles. Porque a la larga es cuando más se nota la habilidad con ese tipo de armas. En lo demás acaba siendo un poco lotería. También sé que es cuestión de gustos y a mucha gente le parecerá prácticamente todo lo contrario. Pero ojalá cambien lo del gulag. Me ha molado muchísimo todas estas implementaciones. 10 de 10 a Infinity Ward por ello. Es una actualización que describe un grandísimo trabajo por su parte. Un dato que dio Activision el otro día y es súper interesante. Es la cantidad de gente que ha jugado a Warzone en total. Nada más y nada menos que 75 millones de personas. Por eso está estirando y estirando Activision la vida tanto desde Modern Warfare como es lógico. Por eso veremos en un futuro a Warzone en más juegos de Call of Duty. Porque les está yendo muy bien y somos mucha gente la que lo jugamos a diario. No llega a la brutalidad que era Fortnite en su momento. Pero explica por qué se ha tardado tantísimo en saber del nuevo Call of Duty. Cierto es que todo esto está causado porque el multijugador normal de Modern Warfare se juega poquísimo en comparación. Y prácticamente todos los usuarios activos están en Warzone. En una brillante actualización está resurgiendo también un peligro creciente que la gente de Infinity Ward tiene que seguir de cerca. Uno que no ha seguido muy bien en los últimos meses. Y es el desequilibrio de armas y accesorios. Ya sabemos que en sus juegos a diferencia de los de Treyarch siempre ha habido mucha diferencia de llevar un arma a otra. Pero seguramente muchos de vosotros lo habréis notado que la mitad de la partida va con la ligera Bruen MK9. Y eso es porque es un arma que no entiende de habilidad. Aunque en los últimos días hayan dicho que la habían bajado en un par de hotfix sigue estando muy por encima del resto. La Bruen a corta, media y larga distancia va bien porque no se mueve. Tienes 100 balas de cargador para hacer spray sin problema, tiene una cadencia vertiginosa y si le metes la mira que está usando todo el mundo no tiene prácticamente retroceso. Y ese es el problema. Que las armas no están en absoluto balanceadas dentro del gameplay. Otra de las cosas por las que es tan difícil divertirse en el multijugador. El problema no es que sea una ligera, un subfusil o como la use la gente. El problema surge cuando hay ciertas armas que no requieren habilidad. Un ejemplo muy claro para frenarlo es Black Ops 2 con las ligeras y la mira de buscador de blancos. Que no sé si os acordáis pero eran sinónimo de Yemen y Newtown atrás del todo o en cualquier ventana. No requerían habilidad y eso se frenó haciéndola súper lenta y un armatoste difícil de llevar en ciertos espacios. En los que en mapas cortos si ibas con otro arma era fácil de hacerle frente. Lo que puedes permitir por un lado lo tienes que cortar por otro. Luego te surge que Warzone no es un mapa normal y también debes cambiar el retroceso a X distancia. Pero si tardaron dos meses en bajar la grau en su momento habrá que esperar mucho hasta dejar de ver las lobbies llenas de estas ligeras. Curiosamente creo que ese es de los únicos problemas o partes negativas que le he encontrado a esta temporada. La temporada 5 de Warzone se resume con un grandísimo trabajo por parte de Infinity Ward y un peligro creciente al que tiene que seguir el paso. 75 millones de jugadores conforman el juego más jugado de la historia de Call of Duty. Es por ello que no tardaremos en ver el traspaso de juego a juego. Semanas movidas en el mundo de Call of Duty. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!